Se va el subte y nosotros nos metemos en un nuevo video con Tevamigo Boa Arrancando desde la estación Bueno En otro episodio de Mauro en destino Nos vamos a meter en el clásico paseo comercial de Bueno Para chusmear de unos lugares donde más cosas alternativas hay Y supuestamente donde mucha gente viene a comprar Es lindo de ver, por eso mismo hasta Buenos nos vinimos ¿Cómo te va? Yo soy Mauro y esto es Mauro en destino ¿Cómo te va? Mucho producto que dice estar en sale, pero no veo mucho sale. Después, bueno, hay cuestiones como en todos lados del tipo de tiendas. Estaba sin control con gorras, pero estaba bien seguro de ser TOCTIO, pero no. Y la obsesión que tiene esta gente con los Estados Unidos es bastante particular. Sí, es muy especial. Es difícil entender de dónde sale tanta simpatía con los Estados Unidos. Me es muy complejo de entender, pero es increíble cómo ellos toman mucha de su cultura, la cultura americana, principalmente los jóvenes, para ser la parte de ellos. Gracias por ver el video. Seguís caminando, directamente por acá salís a Kiabara, a los, no sé, es hermoso de los 12, 13 cuadras, 15 cuadras a Kiabara. Y une la parte comercial, toda la parte del vacío comercial. No me pareció gran cosa. Había una fuchita más, pero no me pareció gran cosa. Igual para conocer y para pasear. Siempre juega. Las cosas siempre siguen. Las cosas siempre siguen. No sabía lo que es esto, como de costumbre, caes, no sabés lo que es. Acá en el distrito de Bueno, en el Taito City. Es que creo que, creo que es comida. Es comida, hay diferentes tipos de comida. Barbecue. Qué buena onda tiene esta gente, es fantástico, me encanta. El otro día probé eso, probé eso. El highball. Y estoy desacostumbrado a la bebida fuerte, vio señora. El highball, terrible el highball. Mucha comida de diferentes tipos en realidad. Hay salchichita, hay de todo un poco. Estoy viendo ese cervecito. Sí, interesantísima la feria de comida. Por ejemplo, hay un stand de Italia que me llamó la atención con algo de bebida, pero después también tenés la barbacoa, tenés algo que es una pelota media rara, que tiene pinta de ser una especie de helado gigante. Ahí seguramente lo estás viendo. Una locura, una locura. Hay comida, hay de todo un poco, hay lindo ambiente. Y hay mucha familia. Acá, en la plaza de Bueno, me encontré todo paseando. Es lo lindo de salir para verte en una gran ciudad como Toppen. Es hermoso. Dejo atrás en la feria. La bola esa que estábamos mostrando era hielo molido en realidad, como saborizado. Era una cosa media extraña, viste. Eso. Sí, tampoco me da para probar, viste. Viste que uno dice, eh, pruebo, ¿no? No soy tan probador, tan catador de ese tipo de cosas. Pero sí me gusta ver, viste, me gusta ver. Ah, mirá eso, qué intereses. Aparte todo hace de té verde. Y todo bien con el té verde, pero no. No, no era bien. Bueno, mis amigos, cerramos esta camioneta por bueno. Que pensé que iba a estar más buena, cuac. No, hoy estoy metiendo un chiste increíble. Y de acá al próximo video, va a ser el próximo parada, que va a ser la de Akiabara. La verdad que lo dejé casi para el final a Akiabara. Dentro de todo esto, porque tengo muchas ganas de conocer ese lugar. Yo soy Mauro, esto es Mauro del Destino. Recuerden, si quieren suscribirse, se suscriben ahí, consulta, preguntas, en el box. Nos vemos en el próximo video, que va a ser el de Akiabara. Seguramente te va a quedar acá colgadito. Vale. Bye, bye. Bye, bye.